¿Qué es la planificación de lo que es el campus tecnológico y de innovación? Necesita tener actores que estén sentados de manera permanente armando el proyecto, defendiendo el proyecto y llevándolo adelante. Entonces, era una reunión muy importante en donde cada sector definió bien cuál es su ámbito de aplicación, cuál es su intención y cuál es el compromiso fundamentalmente. Pero una gran satisfacción en lo personal porque creo que todos estamos entendiendo la misma dinámica, todos queremos lo mismo y sin duda esto va a generar un motor de crecimiento, no a Forestal solamente, sino este va a ser un gran motor para la ciudad de Palpalá, pero fundamentalmente para el gobierno provincial. Si trabajamos en la manera que esperamos, si generamos el movimiento que esperamos, esto sin duda va a ser el motor, como te decía, del gobierno provincial y un gran espacio donde se va a generar una gran cantidad de empleos y posibilidad de formación y capacitación permanente para que se siga dando esta sinergia de crecimiento. ¿En esta mesa de trabajo se ve la infraestructura, las modificaciones, los recambios que se tienen que hacer necesariamente para el centro forestal para que funcione este campo? En esta mesa puntualmente van a estar sentados los que llevan adelante la ejecución del proyecto, del programa que tiene que ver con el campus de innovación, pero que sin duda la municipalidad está sentada como principal interesado no solo por la generación de empleos, sino también porque tiene que ir trabajando en base a lo que se tenga que ir desarrollando paso a paso. Sin duda que la infraestructura del lugar tiene que ver, la conectividad tiene que ver, el permanente contacto con el vecino tiene que ver y todas estas son cuestiones que la atañen netamente a la municipalidad. Entonces la municipalidad tiene que garantizar todo esto a esta mesa de trabajo que está también formada por funcionarios provinciales, por el sector privado, por el sector de la juventud también, hay diferentes sectores que tienen que formar parte de esta mesa y la municipalidad sin duda, la municipalidad está sentada ahí a través del Instituto Municipal de Desarrollo, quien es quien nace de nexo con el gabinete, que es el gabinete municipal que va a ir trabajando cada tema que surja aquí, como surge también en otras reuniones de otros ámbitos. Pero sin duda que es un proyecto que va a ser muy beneficioso para Palpalay y la provincia y al cual este gobierno municipal va a estar apoyando y acompañando y poniéndose a disposición en lo que pueda para allanar el camino y para que se dé lo que todos pretendemos que se dé. Ha sido una reunión muy beneficiosa y agradezco yo a todos los integrantes de la mesa por estar formando parte de esta participación. Gracias por ver el video.